Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos o escucho tu voz Y que pierdo mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor Por qué, si mentís una vez, y mentís otra vez, y volvés a mentir Por qué, yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué, me atormento por vos, y mi vida por vos, es peor cada vez Y por qué, con el alma en pedazos, me entrego a tus brazos, si no me querés Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amor Y por qué de tu amor necesito, si en el solo encuentro martirio y dolor Por qué, si mentís una vez, y mentís otra vez, y volvés a mentir Por qué, yo te vuelvo a abrazar, y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés